No te vayas, te apuro de ir saliendo Aquel ambiente es tibio y afuera está lloviendo Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos Chalemos otro rato, que pronto ya te irás Ya nada tuyo me queda en separarnos Es que ahora es la despedida y triste en distanciarnos hoy Ven, no lloremos que las lágrimas conmueven Y nada debe de tener tu decisión Rubí, acuérdate de mí No imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris Con el último dolor me causará tu adiós Después de la noche, con su frío y con su lluvia Por la noche, ¿ Bros? Sobre mi corazón Vas a dejarme Sin duda sufriremos Con nuestros sinsabores Por senda, parte, iremos No has de olvidarme Por más que no te vea Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón Ven, la lluvia afuera no ha cesado La noche cruel y fría no salga de mi lado, amor Borremos todo, amada mía, que este será Ha sido solo un episodio sin valor Rubí, acuérdate de mí Lo imploro tu perdón, paz de tu corazón No me arrojes, Rubí, a dónde irás sin mí Cuando no estés conmigo, quién podrá quererte así Rubí, en este instante gris Un último dolor me causará tu adiós Después de la noche con su frío y con su lluvia Pondrá su dolor sobre mi corazón ¡Bravo!